Para nosotros, sinceramente, sobre todo como mujer, lo hablábamos con Nora, lo importante que es inaugurar, es fundamental y es una herramienta maravillosa poder contar con este jardín maternal en este barrio, un barrio maravilloso que ha crecido de una forma exponencial en los últimos años, así que es muy necesario. Y tenemos este jardín gracias a nuestro gobernador, porque es truco de una obra provincial que dio un montón de pesos agradecer a la familia Betelu, que nos permitió tener el honor de ponerle un nombre, Susana Betelu, a este jardincito. Susana fue una gran, la señorita. Su vocación siempre fue la docencia, con una vocación de servicio, de amor. Uno la recuerda que yo la he tenido también como ceño, con esa sonrisa, esas caricias. Recuerdo cuando nos alcanzaba la taza del mate cocido con pan. Y uno se acuerda siempre de esas personas que realmente han dado todo por su pueblo. Y nuestra gestión es eso, los pilares de nuestra gestión son la familia, la educación, el compromiso. Así que muchísimas gracias por estar invitando. Agradecerle al personal del jardín y a la directora por su amor, su cariño, su compromiso. También lo comentaban Nora y Cristina cuando veíamos la filmación, el trabajo que hicieron con los murales. Y sé que también están haciendo algunas cosas muy ricas que vamos a probar después. Así que un fuerte abrazo y un agradecimiento para ustedes que ya nos damos cuenta de que acá hay amor. Y realmente decirles que para mí es el jardín más lindo de la provincia de Buenos Aires. Es bellísimo porque tiene todo. Amor, es nuevo, moderna. Tiene un patio precioso, como bien veíamos también en la filmación, con juegos realizados y fabricados por cooperativistas. Así que también un fuerte abrazo para ellos. Juegos inclusivos para todos y todas, que es muy importante. Así que voy a ser corta porque si no por los nenes, pero desde lo más profundo de mi corazón para mí es muy importante que estén acompañándonos dos ministras trabajadoras y del gobierno provincial. Y es muy importante que estén los papás y los nuevos alumnos del jardín maternal. Así que un fuerte aplauso para ellos y a los que están haciendo un maravilloso partido.